¡Warrior None regresa! El productor de esta película, Simone Berry, aclaró que sí, que ya viene un revival o una resucitación de esta serie que ahí me gustó mucho, no es la mejor del mundo, pero me atrapó su historia, me atrapó su historia. Y él dijo lo siguiente, primero que nada necesito empezar por agradecer a todos ustedes fanáticos leales, es gracias a ustedes y su increíble energía que seguimos hacia adelante con estas historias. Realmente hicieron que valiera la pena, así que gracias por su continuo apoyo, estoy muy feliz de anunciar que Warrior None volverá con una trilogía de películas, de nuevo les digo, una trilogía, tres películas. Y eso está genial, ahora también dijo lo siguiente, es por las huelgas que no podemos hacer ningún anuncio al respecto, algunos pueden preguntarse, ¿esto puede significar que se lanzará un universo de Warrior None que podría expandirse a películas y series de televisión siguiendo al personaje que ya conocemos? Y la pregunta está muy bien formulada porque la respuesta es sí, habrá más detalles al futuro. La verdad a mí me emociona mucho esto y al parecer sí lo van a hacer con Netflix, si tuviste la serie me encantaría que me dijeras qué te pareció Warrior None y si estás contento por este regreso. Si no la has visto, dime por qué no la has visto, te llama la atención ver la película, la serie perdón, de Warrior None, a mí me interesa muchísimo que regrese y no podría estar más contento. Te leo en los comentarios.